Te amo Señor, te amo como tú me amas, porque yo soy lo que tú más amas en este mundo y me lo acabas de mostrar. Y dígale Señor, yo te amo Señor también, y te quiero amar con todo mi corazón. Dígale te amo Señor, te amo Señor. Te amo Señor, te amo Señor. Porque tú eres grande, reina ser mi corazón. Dígale te amo Señor. Dígale te amo Señor. Dígale te amo Señor. Dígale te amo Señor. cido corazón. Te exalto Señor. Te exalto Señor. Dígale con su corazón, te exalto Señor. Te exalto Señor. Me has hecho tu Hijo, mi Padre eres tú, exáltelo, exáltelo, exáltelo Señor. Dígase lo que exáltelo Señor, exáltelo, 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 exáltelo Señor. Me has hecho tu Hijo, mi Padre eres tú, mi Padre eres tú. Te adoro, Señor, te adoro, Señor, te adoro, Señor, levanten sus manos, levanten, levanten mis manos Para recibir tu amor, me adoro, Señor, díganse lo que adoro, Señor, me adoro, Señor Levanten mis manos, levanten, levanten, levanten mis manos Para recibir tu amor, me adoro, Señor, me adoro, Señor Porque tú eres grande Porque tú eres grande Te exalto Te exalto Te exalto Te exalto, Señor, me acecho tu hijo, declaro Mi Padre eres tú Bendito Señor, Señor, gracias, síganle gracias, gracias Padre Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias